...detalles de estas detenciones y otras acciones en el marco de Omega 4. Último momento. Gracias, compañeras. Así es, de inmediato me acompaña el licenciado Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, para que nos haga una actualización a esta hora de la noche cuando ya ha culminado la operación Omega 4. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuántas personas capturadas hasta esta hora de la noche, licenciado? Bien, a nivel nacional, la operación Omega 4 ha dejado como resultado un poco más de 300 personas detenidas por diferentes tipos de delitos. Recordemos que en todo el país, tanto las fiscalías regionales, locales, así como también fiscalías especiales, tienen actividad y en ese sentido hay este número de detenidos por diferentes causas o motivos. Pero también, ahondado a esto, hay otras fiscalías o unidades especiales como la unidad fiscal que combate redes de corrupción, UFERCO, que ha hecho inspecciones en la Secretaría de Gobernación y Justicia porque de acuerdo a las investigaciones que ellos mismos han realizado han descubierto que hay organizaciones no gubernamentales o ONGs que le llaman, hay alrededor de 278 que están recibiendo fondos públicos y de acuerdo a las investigaciones preliminares, estos fondos públicos no están siendo bien utilizados o no están siendo utilizados para los propósitos de las ONGs. Como ejemplo, voy a citar que en el caso de corrupción sobre ruedas o en otros casos que lleva la UFERCO, han visto cómo hay ONGs involucradas en estas investigaciones, pero que únicamente fueron utilizadas como fachadas para drenar el dinero, para que el dinero fuera a otras manos y es por eso que la UFERCO está haciendo este tipo de investigaciones. Licenciado, también se llevó a cabo inspecciones en lugares de venta de oxígeno y en todos estos lugares que distribuyen insumos contra el COVID-19. Claro, la Fiscalía de Protección al Consumidor ha recibido muchas denuncias, sobre todo en esta época de COVID-19 y es así que hizo inspecciones tanto en hospitales públicos como privados y también en las empresas que distribuyen oxígeno porque las denuncias van encaminadas a que le están subiendo el precio a esto tan vital y necesario en la época del COVID como es el oxígeno y también a otros productos que tienen que ver con la salud de los ciudadanos para poderse recuperar de esta terrible enfermedad. Entonces, por eso la Fiscalía del Consumidor ha hecho estas inspecciones el día de hoy, así como también hizo inspecciones investigativas lo que es la Fiscalía de Delitos Tributarios porque hay varias empresas Courier que traen encomiendas, sobre todo desde los Estados Unidos, que no están pagando los impuestos que corresponden al Estado. Licenciado, ¿y los requerimientos fiscales cuántos ya se llevaron a cabo, se emitieron? Bueno, el día de hoy en realidad dentro de la operación no hubieron requerimientos fiscales nuevos, sino que hubieron capturas por diferentes tipos de delitos. Ahora estas personas van a ser presentadas ante un juez competente y va a ser el juez competente a nivel nacional quien decida exactamente qué va a pasar con estas personas dependiendo el motivo por el cual fueron detenidos. Pero sí, es una operación que en realidad puso a trabajar todas las fiscalías regionales y locales del Ministerio Público, así como también las especiales, y es por eso que tenemos estos resultados. Y no solo esto, también hubieron capacitaciones, sobre todo con charlas a niños, a mujeres, a personas de la tercera edad, entre otros aspectos. Licenciado, para culminar rápidamente esta entrevista, se mencionaba que también en las alcaldías estaban haciendo inspecciones y que acá en la alcaldía capitalina hubo inconvenientes porque no estaban colaborando con las autoridades. Sí, eso a veces sucede, pero también la UFERCO llegó hasta la alcaldía metropolitana porque están llevando a cabo una investigación de supuestas irregularidades de la actual administración, ¿verdad? Y es por eso que llegaron los fiscales y también los asagentes de la AATIC a hacer estas inspecciones. Al principio, algunas instituciones no colaboran o tardan en colaborar, pero ya la ley establece que, por ejemplo, si ellos solicitan alguna documentación, pero no lo es enviada en su momento, pues la ley autoriza al Ministerio Público para que se hagan los secuestros de documentos en estas instituciones públicas. Gracias al licenciado Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, haciéndonos esta actualización de datos a esta hora de la noche, precisamente en el marco de la operación Omega 4. Más de 300 detenidos es el resultado de la misma. Con esta información voy a regresar...